Vaya, me están recomendando y recomendando que, pues, que sí levelé las armas, güey, porque la neta es que sí estoy bien pinche, bien pinche bajo en cuanto a las armas, entonces recordé que hay otro, pues que hay un senderito por aquí, Osmar, muchas gracias, bienvenido, bienvenido. Ahorita las estrellitas, recordé que hay un recorrido por ahí, que no he hecho o que dejé el pendiente y se me había olvidado, a la vez pasada entré así de, ay, que jugar, que jugar, güey, pero es el sendero que estaba, creo que ven mis ojos, dice, ¿Vas a hacer streamer del Resident 4? Ese güey, ese güey, como, como dijo. Saluditos, Osmar, dice, saludos, Fede, ¿lo ves? No, gracias, mi querido Osmar. Néstor dice, feliz 20 aniversario de Xbox, mi Fede, acá andamos viéndole los pechotes al Batman. Sí, serían también 20 años de aniversario para el Halo verde. Javier Torres dice, saludos a mi hijo Benjamín. Saluditos a ti y a tu hijo Benjamín. Este mensaje es para ti, para que no lo lea... Ah, ok, ok. Muchas gracias, mi estimado Eduardo Javier, gracias por tu mensaje, hermanito, gracias, gracias. Gracias por el ánimo, mi querido Eduardo. Saluditos, te mando un abrazote de regreso. Es que Eduardo me estuvo compartiendo varios packs. Entonces no lo puedo leer en voz alta, pero dice, pack Mediafire, este, Mia Khalifa, uno. Ya los demás pa' que los lea. Bueno, el segundo dice algo de Lexibel. Pero ha de ser una filósofa, ¿no? Algo así. Saluditos, Jaime. Saluditos, Eduardo Javier. Erick Ortiz. Momento hot. Así es. Pero miren, muchos me están recomendando... O sea, aquí, porque aquí dejamos pendiente. Y empiezo a picar fundillos. Eduardo Torres, gracias por las stars. José García dice, saludos, Fede, sigo muriendo a risa del papá pitufo de los episodios de Resident Village. Papá pitufo. Papá pitufo. Que tu mirada... Alma Guerrero Anonymous. Mira, vamos a explorar aquí tantito, güey, a ver qué tal. Este... Órale. Acá pica el fundillo, eh. Ruinas de Nuevo Londo. O sea, aquí me dijeron que había varias, este... Varias de esas de titanitas. Y es que mucha gente me dice que es una zona de mayor nivel. Pero no mames, o sea, voy al... Voy al piche... Donde están las piches serpientes. Y no me jodas también, piche, nivel ojete, culero que tengo, güey. Vamos a ver. A ver nomás, voy a... Voy a hacerme bien pendejo aquí. Un ratito. Al chile. Dice este, pero ¿no estás molesto? No, no, ¿por qué? No mames, pobre güey, ahí está descansando. Pobrecito. A este güey dejémoslo. Ah, no mames, pero es que aquí está todo inundado, güey. ¿Qué pedo? Hola. Me están diciendo que no vaya, güey. Herrero más adelante. Cuidado. Entonces voy a las piches serpientes, güey. Vas directo por la espada del dragón, dice. Dice, ¿ya terminó Demon's Souls? Sí, señor. ¿Y se puede comentar sabroso? Sí, señor. Claro que sí. Usted coméntele. Usted coméntele. Nomás. Nomás no tira Heating, mire. Ahí hay unos fantasmas rotos. Tienes que tener un alma maldita. Puta. Entonces, ¿qué me recomiendan? Seguir por... Seguir por las serpientes. Hay que ir a la fortaleza de Zen. Puta madre. ¿Qué quieren que vayan allá? Que vaya yo allá. Pero bueno, vamos pues. Ropera. Vamos pues. Sí les creo porque sí vi algo de unos fantasmas. Bueno. Pues vamos a la chingada fortaleza esa. Vamos a sufrirle esa... ¡Ah, pichingadera! No sé cómo voy a salir de ahí, pero bueno. ¿Aquí es el stream donde pican fundillos? Así es. Aquí mero es. Y se ve a ciudad infestada. Pero ahí ya... Ahí ya, 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 este... ¿Qué le decimos, no? Bueno. Pero es que también hay un chingo de comentarios. Haz esto, haz lo otro. Haz esto, haz lo otro. Pues a quién le hago caso, tú. ¡Huevos! Todos ustedes huevos. Bueno, pues vamos pues. Vamos a jugarle al imbécil. A la fortaleza del Zen. ¡Del Zen Osama! ¿Del Seno? No, no, no. Del Zen Osama. Por eso, del Seno. Ya tengo un chiste para el resumen de... Torneo de poder. Y así Gohuku conoce a Seno Sama. Y ya el señor de bigote entra diciendo... ¡Ja, ja! Ese güey se llama Seno. No, señor, se llama Seno Sama. ¡Por eso, Seno! Se llama Senos. ¡Por eso! No antojen, dicen. Bueno. Bajemos pues. Vamos a jugarle al imbécil. Pues claro, el que se chingue es uno, ¿no? El que se chingue es uno. Bueno. Este, voy a poner mi camarita aquí. Aquí. Para que vean, este, los... Los besos. O la voy a poner mejor acá. Ahí. Para que vean los besos. Juega Bloodborne, dice. Ya lo acabamos, el Bloodborne. El Bloodborne. ¡Huevos! ¡Ustedes dos huevos! Míralo, míralo. Todo pendejo, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Todo pendejo, míralo, míralo. Oh, no mames. Si le esquivó el pendejo. Lo va a picar el fundillo, ¿eh? Lo va a picar el culo, ¿eh? Lo va a picar el culo. Míralo, míralo, míralo. Saluditos, Icaro Ortega. Te mando un beso. Adán Alejandro, saludos. Dice Yacet. Vamos, tienes que pasar el Bloodborne de nuevo, dice. Eduardo Javier, saluditos. Mi querido Eduardo Javier Valenzuela, de nuevo. Leonardo, Leonardo. Saludos, saludos. Dice Itzel ahí. Siempre apoyando, nunca inapoyando. Lo del malestar de la pierna te da seguido. A veces es bueno poner las piernas hacia arriba, apoyándose en una pared para que flaya la circulation. Gracias por tanto, es mero y dedicación. Estuvieron chidas las partidas en el Falcais. Un abrazo para ti, Nadia Ecclesi. Gracias, mi querida Itzel. Bienvenida. Javier Torres, me morí de risa con el video del infierno de Dante y el huevo del diablo. Ja, ja, ja. Saluditos, José García. Saluditos una vez más. Adán Alejandro, saludos, saludos. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Saluditos a Sebas González también, que anda por acá, llegando, dice. Saludan, saludan. Llegué, perro, dice. Alan Cruz, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos. Bienvenidos así, muy cabrón. Estamos en la fortaleza del Zen. No confundan Zen con Zen. Solamente es Zen. Bueno, y aquí entonces, ¿cuál es el pinche objetivo aquí? ¿Aún tenemos aquí hasta arriba? ¿Por qué no Manchester United? A ver, culerito, venganse para acá. Míralo, míralo, todo pendejo, todo pendejo también, míralo. Míralo, míralo, todo pendejo, todo pendejo. Míralo, míralo, todo pendejo, todo pendejo, míralo. Guay, vos. Ahí, guay, no cayó. Todo pendejo se cayó. Estás bien, pendejo, hermanito. Estás bien, pendejo, eh. Quedaste como un tremendo estúpido. Ahí voy yo. Es que si me agarraba esa armada. Y yo también me tope con la referencia al duque. Del duque con el buhonero, el que te vende las armas en el 3 y en el 4. Sí, sí la dice. Según yo, la dice solamente en el castillo de Lady Mestremesco. Ya no la vuelve a decir en ningún otro lado. A ver, cabrón. Murió el vato, cabrón. Se murió el pinche vato. Estaba viendo que abajo hay una chingadera, güey. Ven nomás. Entonces es para arriba. Pues bueno, vamos a la zona donde nomás no podemos pasar, güey. Que es hasta, 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 hasta arriba, güey. Huevos. Todos ustedes al chile, huevos, eh. Míralo, míralo, todo pendejo, míralo, míralo. Ven pa' acá, güey. Ah, no mames. Así es, bandita. Ese güey. Ese güey no supo lo que era el P-O-O-V. Dice, no Manchester, yo me estresé mucho en ese juego. Mi hermano, yo también vengo bien pinche estresado. Pero nada como unas partiditas en Dark Souls para despejarte. ¿Sí o no, tribu? ¿Quieres, yes or no race? Tienes que llegar a la torre donde se tienen las piedras. Pues sí, eh. Pero pues no mames, no mames, llego. Y si no, no agarraste la espada recta del dragón. A ver, a ver, ¿cómo que recto? También tú, qué grosero. A ver, a ver, ¿cómo? ¡Mocos, cabrón! Mira, aquí están las piedrotas. Voy a ir a la pa' arriba. Hija de pinche madre. Me olvidó que se estaba ahí. Mira. ¡Gracias por estar Oscar! Bienvenido, bienvenido sea usted. Mira, es que por aquí pasábamos. Aquí están mis almas, estás pendejas. Bueno. Lanzo relámpago tiene 144. Aquí no estaba la espada recta del dragón. A ver, tiene 200. Es que, pues hasta ahorita, la espada recta sigue siendo buena opción, güey. Pero, bueno. Bueno, mames, esta zona es la que me da culo, güey. Sí, pues bueno, vamos, güey. Vamos a ver qué tal. Mira. Hija de tu chingada madre. Espérame, es que yo me había quedado en una zonita así, pero... No mames, no pasó aquí, güey. Vamos a ver. Pinche juego del diablo, pinche juego del diablo, pinche juego del diablo. Agua eva, huevo vivo, ámbulo. A ver, culerito. Ven. Le va a picar el fundillo, eh, güey. Le va a picar el pinche fundillo. Que te me vas a decir, no, no, ya no me piques el fundillo. Creo que hago más daño con la lanza, güey. Entonces, pues sí, vamos a quedarnos con la lanza. ¡Huevos! El de arriba, huevos. ¡Huevos! Espérate, 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 espérate. ¡Huevos! ¡Huevos, amigos! ¡Tú ha huevos! Hijo de la chingada, güey. No sea culo. Usted no sea culo. Mira ese güey, lleva el pinche garrotote, güey. Oye, amigo, qué garrote. Mira este culero. ¡Huevos! Aquí es donde perdí todas mis almas, güey, antes, cabrón. Pinche cabrón. Vamos a ver el arco. ¿Vamos a chingados a saber el arco? Gracias por las stars. Gracias por las stars. Sí, la daré ahí. La daré ahí. No, no le doy. ¡Puta madre! Pinche algo culero, güey. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, pinche arco, güey! Parece que le estoy picando con un filer, cabrón. Mira, si no, no voy a pasar de ahí, güey. ¡No mames, pinche arco culero, güey! ¡Estás bien pendejo, mames! ¡Estás bien pendejo, pinche arco estúpido! ¡Estás bien pendejo, tú, pinche, pinche arco! ¡Dale, culo! No, pues no. Este... ¿Qué hago, güey? ¡Mames, es que ahí voy a perder mis cosas, cabrón! ¡Ah, chingada de madre, güey! ¡Bum! ¡Órale, espéntase! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡No! ¡De la chingada, eh! ¡De la chingada! ¡De la chingada! Y esas cuchillas son duras Te falta el nivel para esa zona Sí, pues lo que quería hacer era levelear un tantito Pero decían que allá abajo estaba muy culero El pinche diablo ¡Chinga tu madre! ¡Adiós! No, güey, no logras pasar esa zona, güey ¡Ah! Esa pinche zona no la puedo pasar, güey ¿Cómo el pinto la paso, güey? ¡Mata madre, güey! En medio de las cuatro ¡Demasiado tarde! No, pues así lo voy a intentar, güey ¡Y ahora es pinche chingada! Ya van tres veces que caigo ahí, güey A ver, lo voy a intentar Con mi pedo A ver, hasta aquí ahora lo podemos pasar, güey ¡Huevos! Todos ustedes al chile, huevos, eh ¡Hala, culo! Está bien pendejo este hermanito, amigo ¡Dá a picar el culo, eh! ¿Le dije que te iba a pegar el culo? ¿Hiciste algo? No No, no hiciste nada Yo te dije Te va a picar el culo ¿Hiciste algo, güey? Pudiste haber hecho algo No hiciste nada ¡No, mamá! ¡Me cagé de esta parte, güey! ¿Por qué jugamos a estos pinches girls? Todos los huevos Huevos Todos hermanitos huevos Ya se cayó, ya se cayó el culerete Ya se cayó Estás bien pendejo amigo Qué pendejo que le dan a estas madres Está así bien pendejo Vamos, vamos a pasar Para más placer Sí, vamos a estos pinches girls Para más placer Pero bueno, miren En cuanto me pase esto Ya puedo decir con orgullo Me pase el Dark Souls Dice, puedes activar un atajo Cuando las rocas que caen No es este No, vean Este no es A ver, ahorita me dicen Cómo activo ese atajo Muy psíquico Vamos a jugar el Resident 4 Ese güey No sé si estás preguntando En serio Pero ya lo jugamos Hace un par de De semanitas Huevos Huevos Apúrale que creo que viene tu primo Sí, a huevo Ahí viene tu pinche primo Ay, pinches montoneros De mierda Bueno Venga acá güey Estamos bien pendejos Los dos Levántate cabrón Desde donde dejaste A Lady Me estremece Te dejí mi corazón Hermano Gracias por el ánimo Mi querido Victor Perfecta Si es que siempre pasa Toda esta zona A ver Huevos ¿Y ya has pensado Jugar Banjo Kazui? Sí señor Sí, sí, sí Le he pensado Este Pues nomás no lo hago Es que mira Si quieren un atajito No entiendo Cuál es el atajito Que quieren Porque Aquí Aquí no puedo subir Desde allá abajo Acá Acá es de donde llegué Acá es de donde llegué Aquí no va a ser Un atajo Si Es más arriba Dice Sí, o sea Yo creo que aquí No es el atajo Que están haciendo Después de Dark Souls 2 Por Sekiro Sekiro ya lo jugamos Y ya lo acabamos Chequen la lista de juegos Terminados en stream Amigos En la parte de la descripción Ahí están todos los juegos Que hemos terminado Ahí está el Sekiro Demon's Souls Dark Souls 3 Entonces ya lo sacamos Chequenlo 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 Y que nos faltaría Es el Dark Souls 1 Y el 2 Pero el 2 No me dan muchas ganas De terminarlo La neta Porque no me llama mucho La atención Juegos Como chingas Como chingas Como chingas Toma eso GT Muy bien Entonces cuando Residen 4 Dice Puta madre Puta madre No te tengas No te tengas No te tengas No te tengas A huevo A huevo Viva Amlo A ver Culerito Estuvo bueno Que andas hablando De mi cuñado Dale perro También el Bloodborne Ya lo terminamos Hermanitos Chale Aquí perdí como Trece mil almitas Pero bueno Huevos El pinche diablo Cabrón Qué pedazo De pinche diablo Huevos No mames Corre Por andarle tomando Al té Chécate Chécate Anda cagó Amor No mames Por andarle Por andarle gritando huevos Al admin Una hermana Hijo de la chica Una hermana Hijo de la chica Ah Ah No mames Ese pinche diablo Ya Ah Chica No mames Chica No mames En la señal roja cae Ahí hay una hoguera Bien tirado No sé de dónde están hablando Ustedes ¿Me voy para allá? Pues vamos para allá A ver qué pedo Ah No mames Chica tu cola Hijo de esa pinche madre Corre Corre Pendejo Huevos Bueno Ustedes dicen Que es una hoguera Está por aquí Una hoguera Pero yo la neta No sé Por ahí no Subiendo y te tiras Está en la hoguera Ha Demasiado tarde Será por aquí Chiquen a su madre No mames Este cabrón Yo creo que Subiendo por acá Donde te pegó la bomba La primera vez Dice No pues demasiado tarde Por donde te tiró La primera bomba Está en la hoguera Vamos a ver Si Por aquí Ahí está Muy bien Gracias 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 Muy bien Hay que seguir subiendo Dice Dice Decimos todos Chica tu madre Ahí Y luego escucha Chica tu madre Gemini's Exchange ¿Para cuándo resumen De esta joya Dicen por acá Algún día Algún día Llegará Este Andamos Andamos viendo Diferentes peticiones Pero Digamos que lo de Dark Souls Está programado Para dentro de un Mes O mes y medio Mientras Mientras tanto En el camino Ya Puse Hollow Knight Ya no me acuerdo De que Estas historias Están preparadas Light No quiero hacer Nada Ya A ver Güey No estás Chingue Chingue No chigas La madre Huevos Arriba Va a estar El pinche Gigantote Huevos Píquenle Los huevos Güey Mames Este Cabrón Píquenle Pinches Huevos Hijo De su Pincha Madre Bueno Veamos Que tal Nos van Huevos Ah No mames Me va a estar Cheñando El cabrón De arriba De mamada Güey Huevos Pinche Viejo Que fe Güey Va 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 Güey No hay pedo No hay pedo Güey Pues así Con pinche Guardaespaldas Quién no Capaz Aguantame Aguantame Ahorita 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 Te atiendo Víjalo Míralo Míralo Qué Culo Güey Qué Culo Míralo Y todavía más culo Porque no se acerca Güey Easy Me dio Y Arr Güey ¡Los huevos! Píquenle los huevos Pero pícaselo Huevos Píquenle los huevos Píquenle Píquenle los huevos Tidra Qué culo Güey Qué decepción Güey Qué decepción De jefe Qué pensaba Que me iba a encontrar Un jefe Cabrón Un jefe Que sí me iba a dar De chingadasos Pero no Encontré Un culo Qué pendejo Me cuchingué los tres Ay, sí Bueno, ya Adiós Viva Amno No vi que estaba El borde ahí Güey Bueno, seguramente Voy a perder Mis almas Con el güey Gigantote Güey Cómo me chingo Al güey Gigantote Güey Gracias por su paciencia A la gente Que está aquí Amigos Recuerden que Es la primera vez Jugando Dark Souls Seguramente voy a perder Mis almas No sé dónde están Bueno Eh, huevos Tal vez están Del otro lado Ahí, eh Vamos a darle Al pinche gigante Ese Que lanza bombas A ver Ojete A ver Viejo Ojete Estuvo bueno Que estás burlando De mi primo Güey Uy 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 Mira, me dejé caer Ahí Ah, mira No quedaron mis almas Ahí como Que quedaron Arriba No A ver Hijo De la chingada Y no vive La llama Bien pendejo Estoy bien pendejo Si o no 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 Piquele el culo Por culero Piquele el culo Piquele Piquele el culo Eso, eso Chica Ahora si Piquele el culo Otra vez Piquele Piquele el culo Trozo de titanita Ah, huevo Pues güey Si nos lo chingamos Con cinco frasquitos ¿No? O sea Está bien pendejo Y nos va a romper Nuestra madre A ver Ahora si cabrón Mate a tu güey Vengase 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 cabrón Ahora si Vamos a ver Cómo Cómo Me tasajea Sin bombas Ojete Dale en su huevo Ya me dio Ya me dio Ahora me está dando Culo a mí Qué pedo Es la El poco Esparcio Que hay Para pelear Ah, como el pendejo Pero dale Pero dale Güey Este El piso Pato Cuidado Míralo 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 Se va a caer Se va a caer El pendejo Se va a caer El pendejo Míralo Míralo Cómo se cayó El idiota Ah, jaja Se cayó Ahora sí Lo de los huevos Dale en su huevo A huevo Cástralo 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 Dejale Cástralo Vaya, vaya Mira el tamaño De esos huevos Cástralo 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 Ahorita, ahorita se de... Oye, toma de los huevos otra vez, pinche juguete. Ah, toma de los pinches huevos. No mames, como eres pendejo. A huevo, a huevo, se va a caer el idiota, mira, mira. Mira, mira, como se cae el pendejo. Dije el favor Barzinga, a este tipo solamente hay que darle los huevos. ¡Huevos! Y así fue como murió un caballero muy valiente, cuyo punto débil eran sus huevos. Núcleo golem de hierro, humanidad. Ven, les dije, está bien pendejo ese güey. ¿Hora? Mames, ¿por qué? Me van a llevar a Mordor, güey. No mames. Hogwarts, cabrón. No mames, güey. Hogwarts. Anor Londo. Uff, un logro. Llega Anor Londo. Esto vendría a ser el equivalente de Andorra en Dark Souls, ¿no? Disneylandia también, ¿no? Huevos, güey. Buenas tardes. Eh, hice reservación. ¿Con quién puedo hablar para encontrar mi cuarto? No, bueno, voy a pasar, eh. Ah, qué pendejo me dejó pasar. Buenas, buenas. Este, tengo una reservación a nombre de Fede el Ovo. Una yoguera por aquí. Bienvenido a Gondor, dice. No rompas nada, güey. Nunca sabes quién te va. Nunca sabes quién se va a cabrear aquí. Ay, güey. Cuidado con vidamos adelante. No mames, ¿qué pasó ahí? Bueno, afortunadamente no me fui en ese elevador. Entro en la puerta de la izquierda. Ok, ok, ok. Voy, 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 voy. Voy atrás a la izquierda. Huevos. Ahí está la oguera. Ay, me cagué, eh. Bueno. No se puede vivir haciendo hueco. Fíjalo. Pared imaginaria, más adelante. Hola, amigo. Bueno. Eres un visitante raro. Bienvenido a la ciudad perdida de Anor Londo, elegido sin muerto. Si buscas la clave del señor Gwynn, salga aquí. Y salga hacia allá. Si eres el elegido, una revelación te va a visitar. Lo que sigue después depende de ti. Oye, oye, amigo. Oye? Algo de guardia de fuego por el lado. Hmm. ¿Qué es? ¿Qué soy? Bueno. Soy la estrellita. Gracias, Albert. Bienvenido. ¿Qué beacon habría en esta ciudad perdida? Un guardia. Y un guía. Esa es mi llamada. Ok. Albert dice, bienvenido a Anor Londo, donde te la meten hasta el fondo. Soy nuevo fan. Fede eres mejor. Saluditos, hermanito. No puedo leer tu nombre, pero digo que te llamas Julio. Saluditos. Odniel dice, ¿Has pensado en comprar un tablero de arcade para traerte un bonito recuerdo de tu infancia cuando jugaste Street Fighter? Ya tengo uno, pero casi no lo uso. Y sí jugué bastante la colección de Street Fighter, la que trae todos, conmemorando aniversario. Pero me siento más cómodo jugando Street Fighter con control. Fíjate. Sorpresivamente. Oscar Calderón, estoy jugando recién de noche y lo que dice es, Where are you going? Eso lo dice un amigo lejano. Y si me mojé, dice. Saluditos, Fede. A propósito, ¿ya viste la serie de Kimetsu no ya iba? No, señor. Todavía no. Hoy te estoy viendo yoyos. Saluditos, Adán, Alejandro, Ángel. Saluditos, Icaro Ortega. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar por acá. Dice, viejo mamón, decimos todos. Me llamo Eduardo. Ja, ja. No te pareces ocurrir. Saluditos, Eduardo. Bienvenido. ¿Para cuándo Bloodborne? Ya lo acabamos. Falta los DLC, pero me espantaron porque sí dijeron que estaban muy pasados de... de lanza. A ver... No puedo volver, ¿verdad? Pacto, avivar, anular hueco. Subir de nivel. Reparar equipo. No puedo volver con el pinche... herrero, ah. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendan hacer con esos 53.000? ¿Ya jugaste Demon's Souls? Sí, señor. Cheque la lista de juegos terminados en stream en la parte de la descripción de este stream. Ahí van a ver... este... Ahí van a ver todos los juegos que hemos terminado. Bueno... En cuanto a estos hemos jugado Demon's Souls, Bloodborne, hemos jugado el Dark Souls 3, y Sekiro. Aviva la llama, dice. Sube de nivel. El... Ok, pues sube de... Voy a subir de nivel. Entonces puede avivar siendo hueco. Espérame. Esta la voy a dejar para después. Humanidad. Otra vez. ¿Para cuándo mafia? Dicen. Dicen. El jugado, por ejemplo. Pero... Espérame me encontrar. Estoy muy hueco. Qué pedo? Jesús? ¿Anulan... Ah, sí, cierto. Significa y eso. Sí, es cierto, es cierto Gracias, gracias Hace tiempo no jugaba Entonces ya se me olvidó Sin el rito secreto Uy, no Voy a subir de nivel Vitalidad, aprendizaje Aguante Vamos a darle fuerza también ¿Cuál es el otro que estaba también leveleando? Ya no me acuerdo Es el pedo de no estar Jugando seguido A ver, espéreme, espéreme Espéreme Es que por ejemplo La abelarda, mira Este, había una que era No, ya tenía todo No, no, no No, este Voy a levelear así Listo Pues así Y ya es una de mil Pues ya A ver si me alcanza para levelear mis armas después El siguiente resumen anime será JoJo's Sí señor Va a ser el siguiente resumen anime Pues prosigamos A ver qué pedo Dice, ese juego está fácil una vez que lo termine Hola Hola Ah, no mames Chinguen a su madre ¿Para dónde hay que ir o qué? ¿Qué hago? ¿Me chingo a esos weys? Corre perra Corre perra, corre No mames, ya no me volví a subir esta chingadera Ahí está Ya se fueron Uh, qué culos Hace el elevador de antes Ok No mames, ya se fue otra vez Cámara Minch elevador estúpido Dice, celular y cartera, joven Saluditos Nadir Y saluditos hasta Perú ¿Vivien? Paraguay Saluditos a Nadir Vamos a ver, vamos Míralo Gracias, Jair Herrera Gracias por ser colaborador Bienvenido Espérate Bueno Ah, no mames ¡Órale! Déjense caer, hijo de la chingada Amiguito Déjame decirte algo Mi técnica Picada de orto Es fulminante Si te atreves A enfrentarme ¡Hijo de su pinche madre! Si te atreves a enfrentarme Te voy a picar el orto ¡Hijo de su pinche madre! Escudo de gárgola ¿El qué? El orto Hola Estoy estúpido Se lanzó Y murió Pues no También tú, ¿no? ¿Y pa' qué vine acá abajo? ¿Cuál es el Dark Souls Que más te gusta? El 3 es un pinche juegazo El 3 está muy mamón Tal vez es por allá Ahí, mira Ah, chingada ¿Va a ser una puerta falsa por aquí? Porque ahí se veía que No No me aviento por acá No, pues por aquí, ¿no? ¿Será por aquí? Sí, sí Intenta Sí, tío Estrecho No, pues ¿qué pasó? No, pues ¿qué pasó? Yo le voy al Necaxa, ¿no? Objeto Más adelante Tid De monito ¿Qué monito? ¿Desde cuándo más tan hardcore? Dicen Pues ahí vamos, güey Vamos Tengo mis momentos Tengo mis momentos Intenta al lado estrecho Dice O sea, ¿por aquí? Ah, mira Es que por acá Llegaba aquí Buenas, buenas Y toques, toques Mames ¿Por dónde es? Uy, no Vamos Si tú no llegas A ningún lado, hijo Por donde está El mensaje abajo ¿Ese? No mames Que por allá Pinche Dark Souls Cabrón No mames Bueno Aquí No mames Me voy a caer, güey En cualquier momento Me voy a caer, güey Inminente muerte ¿Tú crees? Hola No me van a atacar, güey No me vengan a atacar, güey Me los voy a caldear, ¿eh? Pulo si me atacan Ah, no mames Huevos Es el pinche Ezio, cabrón El pinche Ninja Gaiden, cabrón Cuchillo arrojadizo Cuchillo arrojadizo Of the United States No mames Pinche ho obsesionado Con los lugares estrechos Cabrón Al chile vayan Y chinguen a su madre Todos ustedes vayan Y chinguen a su madre Bueno Monta el chinguado arco Huevos Vamos, tampoco, güey No tiene tanta caída No tiene tanta caída esta madre Ah, estúpido Dale, culo Venga, para acá, viejo ojete A ver si muy cabrón A ver, ven y bésame No, no seas culo Desde ahí no, güey Míralo, míralo Todo culo Todo culo Ah, güey, güey Qué pendejo vino Qué pendejo ese güey Yo lo mando Mira, mira A qué viniste A qué viniste Pinche payaso Estás mejor hasta allá De fondo Pero no A qué viniste Pinche payaso Míralo, míralo Estúpida A ver Cómo murió Este hombre Mira, él fue de huevudo Y pues no mames Maestro Tú también También tú, ¿no? También tú, carnalito No mames Bueno, vamos a ver Cómo murió Este pobre hombre Mira, mira Como que él dijo No mames No mames, güey No voy a poder Cabrón ¿Y es para el otro lado? ¿Así? ¿De huevos? Ah, ya vi ¿Para dónde, mira? ¿Para la derecha? No, güey No voy a poder Cabrón Qué chingue Sumada Que inventé Esta sección Cabrón No, pues está Muy ojete ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver Planeemos Planeemos Una estrategia Muy psíquica Es que es para allá O sea, tengo que ir Todo del lado derecho Ahí viene Ahí viene El ojete Este, güey Ahora veamos Cómo murió Este pobre hombre ¡Qué pendejo! Muy bien Hijo de su chingada Madre, güey No mames Iba muy bien Güey No mames Acabo de tener Un déjà vu Bien ojete, güey Acabo de tener Un déjà vu Bien ojete, güey Bueno Continuemos Dice Ja, ja, ja Qué pendejo Dijera otro No, pues es que Es así como lo iba haciendo Así como lo iba haciendo Lo iba haciendo Muy bien, güey Pinche vértigo Dice No, bien cabrón Jota Cuando estés arriba Dice Golpean la Cadena que sostiene El candelado Lo estás viendo Aquí Bueno, a ver Voy a intentarlo Oye, pinche Cámara, güey Y miente Muerte ¿Tú crees? Ojete Cállate Cállate Ya Pinche payaso Cállate A ver Vamos a ver Si le podemos Dar desde aquí Que no mames Tampoco Tengo ya Muchas flechas Ya, güey No se enojes No se enojes Qué güey Míralo, míralo Cómo viene Cómo viene Cómo viene A cagarla Cómo viene A cagarla Qué culo, eh Ay, no vengas No vengas Por favor No lo hagas Mira, mira El tope El tope Piense que va a ganar El animal este Entra a la pintura Dice Ponle la lanza abajo De las escaleras Dice Para que se la clave En el Para que se la clave En el OGTS A ver De puro milagro Lograré 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 el milagro Amigos El juego está diciendo No mames También tú, ¿no? Puta madre No, pues hasta acá Entonces Hijo de... Ah, huevo Se espantó así como No mames ¿Qué fue eso? Ah, huevo Todo estupidito Mira Sí, güey Estoy acá Pinche estúpido Tal vez cae Ah, huevo Que cae Julio si no No, huevo No, huevo No, huevo Pinche vértigo, güey Esto está muy ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el otro estúpido Eso está chingón Porque el otro güey Está distraído El otro güey Está bien en la pendejota Entonces tengo una posibilidad Posibilidad Si no entiendes inglés Vamos, culero A ver Bocos Estaba muy cara esa madre Mira Me puedo hasta pasar directo Tal vez Bueno, no Lo voy a cagar Pero bueno Pues la vida es una, amigos Así que Pues vamos a darle Cáete Cáete, culero Yo creo que ya la armé Yo creo que ya la armé Amigos Yo creo que ya la armé Porque el culerito este Está viendo para allá Humper, amiguito Humper, ¿no? Porfa Puta madre Puta madre Güey Como eres pendejo Bueno Huevos Ven, güey Si es así, güey Vamos a jugar, güey Faltaba que me mataran ahí Dice Mira la estatua Uy Órale Le doy Dimitrescu, güey ¿Voy para abajo? ¿Para dónde voy? Cuchillo arrojadizo De los Estados Unidos Ese güey es en shock ¿Eh? Aquí no hay nada ¿Verdad? ¿Esto qué es? Vamos a ver cómo murió Este hombre Todo lerdito Bueno Pues vámonos Vámonos ya Oye, no Mecanismo No se mueve Vámonos ya 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 ¿Qué es esa mierda? Hay není madres ¿Ahora? ¿Se atrapó en mi juego? Se ve raro el Resident 6, dicen Bueno, a ver La va a puchar aquí Ya te patrocino Decían que vi una hoguera Pero no decían dónde Así que Ah, huevos Huevos, huevos, huevos Espérate, ahorita vengo Buenas ¿Está acá abajo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puta madre Viene la pinche gárgola Vámonos, vámonos, vámonos Estoy explorando a lo pendejo Debes de mover el mecanismo De nuevo para ir más abajo Dicen Uh, no Cuidado, pendejo Bueno, vámonos Tienes que activar el puente Y bajar otra vez más Ok, voy Y he hecho Oh, güey No mames, cabrón Bueno Lo bueno es que hay un atajo Hola, mami Esta madre Pichos montoneros Dice Decía, viste Que se siente Que te den por detrás Me picaron el culo, vata Me picaron el culo Ahí vienes a chingar la madre De mi llegar Cuando Algo por mis almitas Ustedes sigan Bueno, está bien A ti sí Te voy a chingar Vale Te pico el culo Güey Dame, cabrón También Huevos Ven, güey Ven Huevos ¿Qué pasa, güey? ¿Tú fuiste Que me picaron el culo? Parle Uuuu Plot twist Estos güeyes Traen tonayan Huevos No, mami Ya vienen dos Chinguen Eso mal Me lo chingo Antes de que llegue Su amiguito Que chinga Espérate, espérate Compita Mira, güey Yo no sabía Que ese güey era tu amigo Estuvo bueno Estuvo bueno que me estén picoteando Eh, güey Huevos Madame ese güey Eh, voy Cheque su madre Cheque su madre ¿Qué pasa, mi primo? Dice, extraño estos gameplays en YouTube Pues apenas subimos el de Resident Evil ¿O te refieres a esos? ¿Extrañas esos? Sí Me divertí mucho grabando esos gameplays A ver ¿Dónde dicen que hay que pucharle? ¿Aquí otra vez? Pero viene Pinche Viejo ese ¡Bocos, cabrón! A ver, sí, sí A ver, lo voy a bajar Aquí está Órale, qué hombre sote Anillo primogénito del sol Dice, me voy a tatuar a Lady Dimitrescu A Lady me estremezco, ¿no? A ver, amigos Este Tengo que salir unos 10 minutitos No me tardo Les prometo que no me tardo Y regreso rápido Y regreso rápido, ¿ok? Este Igual y Voy a Salirme Solamente te hice una pequeña broma ¿Qué dices esta mierda? Bendito sea el sol Sí, bendito sea el Luis Miguel, ¿no? Kevin Durán Gracias por ser colaborador Bendito sea el sol Bendito sea el sol Tus mamadas, güey Johnny Bravo, saludos Alex Cruz Mendoza Bienvenido Pégale, no No, no, no Todavía no Estás viendo y no ves Y si creíste que era Resident 8 Era yo Dio Ah, no, ese no es Entendí ese referéndum ¿Quiere decir que estás viendo Ay, güey ¿Quiere decir que estás viendo Yo-Yo's? Pues no he llegado a esa parte Pero sí Sí, sí Ya está bien Ah ¿Entonces mañana sale el resumen? No, no, no Tampoco, tampoco Tampoco, hijo Tampoco También tú El mecanismo No se mueve No digas mamadas, maestro ¿Cómo que no se va a mover? No digas mamadas, maestro Así que bueno Te ves tomando un juego de cultura Así es Sí, Dark Souls Es para Para hacer tu tesis Como gamer, güey ¿Quieres ser gamer? ¿Quieres ser gamer? Ay, no Vaya vez No, no Chica tu madre Chica tu madre Chica tu madre Chica tu madre Madre, a la barda gárgola Yelmo de gárgola Ah, mirá, a la barda gárgola, güey A ver La velarda, ¿no? Oh, no Nuevo los en vivo, pero llevo rato en YouTube Joel Murillo Qué bueno que llegaste hasta acá a los en vivo, hermanita Esta madre, ¿pa' qué es? ¿Pa' qué es esta madre? Dice, hazles la condenada a caldeación Así es, Israel, amado Eso es Por si no vieron los streams de Bloodborne Ese era un chiste muy recurrente Intenta eliminar uno a uno Vamos a ver Chavo Chavo Ven O sea, picadas de culo Eh, a ver, ¿dónde vas, güey? Espérate, ven Chavo Ven, chavo Ven, ven, ven ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale! ¡Vale, ven! 1500 Chavo Oye Conejo Suena dubstep, ¿no? Se murió bien fácil, dice ¡Así es! Eso es por el poder de Lady Mendoesco ¿Qué dice aquí? Pobre estupidito Mírenlo, mírenlo, todo estúpido Abrir Cerrado con algún mecanismo Qué huevos Me cae que qué huevotes Puta madre, güey Eh, chavo Ven Mamá Esos monstruos son de Devil May Cry, güey Chavo, ven Irris Que huevos Suspé yita la pinche madre no, no, estoy empezando a te culo motos, cabrón el pinche chupacabras dice chavo, ven Ven, güey Otro monstruo que quiere que le pique Hijo de la chingada, güey No, pues lo que más me ha funcionado Es de pura defensa, güey Puro escudito, puro escudito Siento que estos güeyes no deberían de ser tan difíciles, güey Pero bueno Hola, hola Ven, güey Ven para acá porque ahí me voy a caer Va a picar el culo, güey Ja, todo pendejo ¡Chupacabra, güey! ¡Campita! Y así fue como se inventó Al pinche chupacabra Mita madre Según me quiere que lo rodee Está de tonto, dice, ¿no? Bueno, y al final Si era por aquí Mamá, me está enorme Este mapita, güey ¿Será por aquí? ¡Saluditos a Óscar Reyes y a su esposa, Fernanda Rivera! ¡Feliz cumpleaños, Fernanda! Y una... ¿y qué, qué, qué? Gracias, Óscar, gracias Dice... Y una bendición de mi bebé que está en camino Por favor, de pechos de oro ¡Saluditos, Óscar Reyes! Y la bendición al bebecito ¡Claro que sí! ¡Saluditos, saluditos! Ahí pasan fotos cuando nazca, ¿no? Es por ahí, dicen Que estos van ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su chingada madre! ¡Ven, piensen, cabrón! ¡Me van a matar, güey! ¡Aquí llegué, amigos! La vida me ha sonreído, pero... ¡Hijo de su chingada madre! ¡Adiós, güey! Porque a tarde me están dando pinches. Adiós, adiós, adiós. Y mamó, adiós. Esta madre es que no sabía que había dos chupacabras ahí, güey. Que la chingada. Bueno, pues ¿saben qué? Chinguen a su madre, eh. Perdonen por la mala palabra, pero chinguen su madre. Me hicieron bucaque, cabrón. Dice, por eso amamos a Norlondon. Hombre, y le estoy... Le estoy jugando sin levelear tanto las armas, güey. Voy a intentar pasando, corriendo toda esa parte, güey. ¿Vas a hacer stream de Fall Guys? Hoy no, señor. A ver, supongo que la palanca era para esto, precisamente. ¡Spy en las billetes! Saluditos, dan maravilla Dice, ahí es Rancho Studios Eh, se parece, pero no, hermanito No es Así era de grande, pero no es Dice, este es Falkersen Guerreritos Dice, ja, 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 sí, está rey Es la madre, sí, está rey, está rey Ah, su pinche madre Lo cabrón es que mira Vamos a tratar, a ver, voy a intentar Pasar todo así, vámonos ya, la chiñada Tiento que me voy a arrepentir Porque hay tres güeyes y abajo hay dos Entonces, pues sí, pero Yo espero Que Diosito me ayude Diosito me ayude Y exista En algún momento donde los Los enemigos digan, pues bueno, lo dejamos De chingar ahorita Huevos, chinguen todos a su madre No dejes de correr No dejes de correr No dejes de correr Se ha recuperado Bueno, ahí se quedaron Hijo de su pinche madre ¿Y era para dónde, güey? Uh Corre Uf, 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 mamó otra vez A la derecha, dice Era para la derecha Era para la derecha Ok Pues bueno, ya vimos que funcionó Eso está en muy PDF, dice Como dicen los chavos Así es Así es Bájale de huevos Pinche chupacabras Me lo clavaron bien sabrosos Yes or no Race Dijera los chavos Eso está muy PDF Sí o no, bandita Mami, está bien largote Pichis camino, güey Ay, cabrón Ay, güey Vámonos, vámonos A lo macho, cabrón Hijo de tu chingada Madre ¿Vas a ver, güey, güey? Más te va a cambiar, cabrón Más te va a cambiar, cabrón Más te chingada 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 Uy ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Es el diablo! ¡Oh! ¡No se asojete, güey! ¡No se asojete, güey! ¡No se asojete! ¡No se asojete! Por eso chingada, madre A ver, te voy a empujar, güey Se me olvidó Se cayó el pendejo Se cayó Te iba a caerte antes ¡Pinche idiota, eh! A ver ¿Qué será así, güey? Pues así le estaba haciendo, güey ¡No mames! No, a los parries No sé hacerlos, güey A los parries Estoy bien pendejote, güey Como ya pudieron darse Cuatro A ver Lo voy a intentar Pues bueno Prueba y error Prueba y error Este juego así es Prueba y error Prueba y error Chingado Dice, fe, ¿dónde está Perry? Entendí también esa referencia ¿Me servirá esta ahorita, güey? No sé Vamos a ver Dice, por acá No hay error No hay error Eso estuvo muy Cebetis Dice Solo cúbrete con el escudo Y aviéntalo hacia atrás Así No mames Ahí está Y si pinche fe de por fin Jugaste esta joya Saluditos Edgar Daniel Seguramente te estás esperando Por verme jugar Pero muchas gracias Por estar por acá Esos espadas Esos espadas todos Te sirven al inicio Pues es la mejor Que tengo ahorita, güey Ay, chinga Oye, no chinga tu madre Güey, oye Ah, todo pendejo no me dio Todo pendejo Todo pendejo Todo pendejo no me dio Ahora hijo de la chingada, eh Hijo Y, no mames Y, no mames Adiós a mis almas Chinguen a su madre, güey Mis almas, cabrón Bueno, no eran tantas Eran 23 Ay, pinche juego Remamó La madre, güey Todos sufrimos en esa parte Ahí vamos, ahí vamos Paciencia, señores Paciencia Te voy a llorar, güey Oye, Edna Es muy RPC Izquierda primero Parry Luego derecha Ah, que la chingada A ver A ver Pintas almas Empújalo, pendejo Mame, no se cae el güey ¡Cáete! ¿Qué quieres, cariño de la chingada? Mame, no se cae, güey Este caballito ahí se está excitando, cabrón No, pues Parrys, güey ¿O qué hago aquí, cabrón? Pues tu pinche madre Ya estuvo bueno, cabrón Este pedo está muy sad, dice Bueno, ya Se logró Jajaja, dice eso, eso Bendito sea el sol Me lo he conseguido Lo he conseguido Bueno Oof Oof Oh, there you are You've been quiet these days Smooth summoning out there Anytime you see my brilliantly shining signature Do not hesitate to call upon me You've left me with quite an impression I would relish a chance to assist you Si, pendejo Si, mi amor Mam, es que así no me quedan humanidades, eh Dice, ¿qué bebes? Eh, cafecito Ah, qué pendejo Ah, qué chingas ¿Qué hice? ¿Qué hice? Intente, santo Ah, chingas ¿Qué hice? ¿Qué pedo? Ah, chingas ¿Qué pedo? Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames No mames Ese güey, este Está el pinche diablo adentro Ah, no mames Ya me cogieron Ah, no mames Ya güey, este Ya güey Ah, no mames Ah, no mames Bueno Ya no me voy a poder en humanidad Que mamada Bueno Aparte piche güey Este No, voy a Voy a No voy a gastar humanidad Para Buenas ¿Usted es bueno? No No, ching a su madre Entonces Hazle un parry Dice Ah, qué pendejo Desproveché El parry ¿No? La pica el culo Pues es que Este güey es fácil Hacerle Este güey es fácil Hacerle el parry Pero Pero no No me piden Que le haga Parry A otros güeyes Porque el parry No es fácil Hacer el parry Para imaginar Más adelante ¿Qué es esa mierda? ¿Qué se escucha? Dice No Güey ¿Qué es esa chingadera? ¿Qué se escucha? En la chimenea Está en la pared A ver ¿Dónde está? Perdón Vamos, ya me dio miedo ¿Qué es esta mierda? Yelmo Guanteletes De Abel ¿Abel? ¿El dios Abel? Oye Que trucazo Oye Que trucazo Oye Que trucazo Oye Que trucazo A ver A ver A ver señor Este está siendo Bien pendejo A ver La culma Oye ¿Deste está Oye 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 Dice, ¿qué es eso? Garrote oculto Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito Fede, usa Claymore, pero mejorala con el herrero Hay una en Anor Londo, es un gigante Eh... Sí, pues es lo que quiero hacer Mejorar las pinches armas, pero pues ve Perdí, perdí un chingo de almas Perdí un chingo de almas Y... Pues bueno, era la esperanza de mejorar La Claymore Y yo creo que es el alma que voy a mejorar Así al... Al máximo Huevos Hola amigo Perdón, me equivoqué de cuarto ¿Puedo pasar a registrar? Nomás tantito amigo Alma héroe Uh, ahí viene eso, gente Fíjate Oye, déjame pasar, no seas así Aquí va a perder otra vez alma Ya mamó Ya mamó La alabarda de gárgola está bien OP, dice Damn man Pinches humanidades, güey Pues mata, lo dice Es que no mames, intenté hacerle el Perry Pero el ojete no se dejó Huevos Huevos Ya, ya, ya Que chingue su madre Ah, no mames ¿Qué es esa madre, güey? Ojo Ho, 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 ho A ver, dígame, ¿dónde está el herrero Para, para... Dígame, ¿cuál es el...? ¿O dónde está el herrero, pues? Para, para... Dice un pedote llegar ahí, ¿verdad? La neta, sí, güey, fue una pinche travesía Bien cabrona ¿Qué es con el herrrero? ¡Hóóóóóóó! ¡Hóóóó! ¡Hóóóóó! ¡Hóóóó! ¡Hóóóóó! ¿Hola? ¿Y si te queda un tramote para el herrero? No, pues nada malo Creo que no he venido más adelante ¿Hola? ¡Huevos! ¿Ya, güey? No mames, ya se puso bien perro, güey Ya no sepa a dónde ir, güey ¡Huevos! No se abre de este lado ¿Ese güey es de lanza? ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre! ¡Ah, no mames! ¡Está un pinche viejo ojete! ¡Oh, no! ¡Aquí no había animales! ¿Hola? ¡Mira! ¡Ahí está el rábano ese! ¡Dios rábano! ¡Aquí es el del... el del... no! ¡Uy, no! Acá entre compas aprendí a diferenciar cuál sí es este... Mimic y cuál son... ¿No? Por el Twitter de Bandai Unanco Porque puso así... Era difícil diferenciarlos Pero ahora... Si los ves de cerca El detalle está... Frente a nuestros propios ojos ¡Qué idea chinga! A ver... Y ya muchos contestaban ese tweet Y decían... ¡Es que la cadena, la cadena! Y ya vi así como los cofres al principio de la campaña Y vi que todos eran iguales Y dije... Bueno, pues a lo mejor la cadena es diferente Y sí, la cadena es diferente ¡Bueno! ¡Ya no sé a dónde ir! ¿No será por ahí arriba? ¿O de ahí vengo? Ah, como chingas, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Si es por ahí tienes que saltar A ver... Por ahí puedes hacer un salto Pero es complicado, dice A ver... No, pues... Ha de ser un bug Que ustedes han de manejar A toda madre No, pero... Pero pues yo sí que... Yo que sí soy bien tarugo No voy a poder banditar No voy a poder Baja un poco, dice ¿Cómo? Yo le voy a bajar Pero de huevos, eh Bueno Exploremos Bajando las escaleras Ahí está el atajo Bájale de huevos, eh Este es el cuarto Donde están los cuadros Dice A ver Vamos a chingarnos Este culerito Tiene espada Entonces Hijo de la chingada No me sale el piche El parrillento A ver Hijo de la chingada Huevos Cuidado con el enemigo Más adelante Ja, ja, ja El que le partí su madre Ahí si te refieres O es el otro Al que le piquen los huevos A ese A ese Mocos, cabrón Vaya, vaya Huevos A ver Primero ese güey Huevos Si me tiras cosas Huevos, eh Ahí viene, ahí viene Ahí viene su compita Hijo de chingada Hijo de chingada Y el otro güey Nomás ve Bueno Voy a aquel lado Nomás tengo dos Pinches Tonaguitas, güey Aquí se escucha Que un güey Corre, corre, corre Ah Y este fue otro cita Hola Dame dinero Es la pinche cebolla A ver Aquí hay un atajito ¿No? Huevos Ay, güey Hijo de la chingada Madre Ah, no mames Me están haciendo el delicioso Ah, no mames Cabrón Así es, bandita Me hicieron el amor Oh, mames No, pues chinga tu cola Saluditos Saluditos Álvaro Feregrin Saluditos Dan Maravilla También Por favor No mames Saluditos 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 ¿Estás resucitado? ¿Estás resucitado? ¿Hola? Mames, ya nada más me queda Ah, chinga tu madre, güey Otra vez esta mamada No, vámonos a la chingada, güey Voy a salirme del pinche juego Sí, sí, a huevo, a huevo Toma, cojete Ya me voy, güey Ah, huevo, güey, que me invadió Ah, no mames, ¿cómo le hizo? Huevos Huevos ¿Cómo vas? Mamame Puta madre No, va a venir a chingar este cabrón A ver, pues, ven Puta madre No, es que vuelven a aparecer Dice A la mitad de esas escaleras Salta O sea Aquí, pero No mames, ¿hacia dónde voy a saltar, güey? O sea, acá O sea O sea, así quieren que salte No, mames Otra vez Nel, 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 nel Hijo de su pinche madre Nel, 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 nel Voy a sacar del pinche juego Vámonos, vámonos A huevo, a huevo A ver, culero A ver, imbámenme Donde se ve la marca Tienes que saltar, dice Voy a poner en modo offline, güey Ponlo en offline Ponlo en offline Uy, no mames ¿Cómo le pongo? Todo derecho, dice ¿Dónde le pongo? Dice Ja, ja, ja Te banean Ah, pues ya Me voy a poner offline, güey Apaga tu router Dice ¿Puedes qué? Puedes activar Ah, ok Ahí está Pues ya, ¿no? Alt F4 Saluda, me dice Ya quedó Ok El, 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 el ¿Dónde está? Dice donde está la marca A ver cuál marca, amigo O sea, ¿ustedes quieren que haga esto así? No, no, no ¿Ustedes quieren que sea así? Ah, sí Pero bueno Vámonos Normal Vámonos normal El, 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 el El, 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 el El, 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 el Claro que sí Espíjalo ¡Fuego! ¿Quién carajos hizo esos escaleros? Dice A ver, güey Ven Ven, compita ¡Hombre! ¡Puta! ¡Bueno! Vamos a hablar con este men ¡Soyito, salen Chávez! Bienvenido Sí, mi peque Bueno Vamos para arriba ¡Compita! ¡Compita! ¡Compita, no seas así! ¡Fuítelo! Ah, mis almas estaban acá abajo Ten cuidado con la durabilidad Tu equipo de superación A mis almitos ¡Fuítelo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Morosa, no chingas! ¡Jajajaja! A ver si va Tal vez viene alguien Tal vez viene uno de estos culeritos ¡Jajaja! 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 La espada que recogiste es buena Es que no sé Porque tengo aquí la La De pinche La claymore Pero no mames No hace No hace mucho daño O sea, ahorita nomás la tengo leveleada Muy pinche Bueno Pues me voy por acá Esta es la otra escalera, ¿no? Esta es la otra escalera Totalmente en vivo Totalmente en directo Buenas Ay, cabrón Chinga tu cola ¿Qué es esa madre, cabrón? No, no, no Esto es chinga tu madre, cabrón No, tú de veras Tú, tú estás muy mal, güey El espadón de hombre-serpiente También es bueno Ay, güey No mames Esto es un de lanza, güey Esto no sé cómo hacerles el pinche parli Ahí está el atajo Aquí abajo Puta madre A ver, vamos a lidiar con este pende Dale por atrás Dice Bueno, vamos a intentar así Rodearlo, rodearle por atrás A ver A ver Vamos Sí Sí, guardi Guardi, culero S-Dark Souls Asir dene Asir dene Delisius Lo voy a intentar esto Las armaduras que tienes no la quedan bien Sí, mucha gente me dijo que esta armadura no la cambiara Que la leveleara Están raros los caballeros del Zodiaco Dice No la uses si no la tienes mejorada Sí, señor Juegos A ver este güey Esa güey no me hizo fácil Hola Hola Buenas, buenas Toques, toques Toques Mira Mira, creo que No dispones de la habilidad No dispones de la habilidad No dispones de la habilidad Porque eres un idiota No, pues es que No sé ni cuál usar Güey Ah, cabrón Es un mamado No, pues sigamos con la La lanza relámpago Güey ¿Desde cuándo sale el Mejor de salud? ¡Uuuh! Con permiso, joven Usted siga, usted siga Usted está chingón ahí Busca al duque, dice Hola Huevos ¡El pinche diablo, cabrón! Y si en esos cofres Está la lanodora De esos caballeros Pero creo que están Pesadotas, ¿no? Esas A ver Vamos a este Vamos a levelear tantito Digo, nomás voy a poder Levelear un nivel Pero bueno Pues ahí Para que se usen Estas almas Porque Ahí está el herrero Dice El herrero está En el otro lado De las escaleras Ok, ok, ok Mami, ya se fue este Güey Aguante, fuerza Vamos a dar la fuerza Ahí está el herrero Hijo de su chingada Madre Que estos güeyes Pues sí salen Muere, muere, muere Muere Muere, muere Ay, cabrón Chinga tu cola Ya, güey Chinga tu cola Te va a pegar el culo Cabrón Lo malo es que De esos güeyes Bueno, a ver Lo malo es que Esos güeyes Te persiguen Te persiguen Herrero Dicen que estás Por ahí Esos güeyes Es esta mierda Dicen que estás ¿Usted es el herrero? ¿Usted? Déjese la placa Dicen Reforzar arma Fragmento de titanita Ah, mira A este güey Le puedes comprar Varias Puedes confiar En los que dicen Que la Claymore Y la Claymore Y la Claymore Y de hecho Si, la neta Si busqué Si busqué Como que Alguna guía Si busqué Si busqué Alguna guía Hablando de De Power Bazinga Y este Y si decía Que La Claymore Bien leveleadita Si era Si era de las Más mamonas Entonces Pues vamos a confiar En el buen Power Tienes más almas En tu inventario Lo cierto ¿Estás totalmente en vivo? Así es A ver Nada más uno A ver Ah, chica ¿Dónde está? Ya la perdí Mótale Caimor Espérame Yo fuerte Espada ancha A ver ¿Dónde? ¿Dónde la dejé? Ah, sí Fue pendejo Reforzado Ah, chinga ¿Dónde está? Dale a Modificar Modificar Equipamiento Para seguirla Mejorando Necesitas Otro material Dice Una Tienes que Modificarla Con el Otro Error No Pues entonces ¿Para qué Jugamos, güey? Mames Ya está La perdí De aquí, güey Solo que sea eso Pero ya la arma A cinco Te sirve Dice Ok A ver Vamos a probarla Con este objeto Al menos mejor Sí Que hace más dañito Solamente Mira, pues Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya está Más 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 Dice Fue hasta el Demon's Souls Ya lo fue, hermanito Ya lo fue, hermanito Dice Para jugar Dark Souls Se necesita licenciatura No, Fede Dice Es mejor las Funder Pégate Si no se cuenta Claymore A dos manos A dos manos Ok Repárate Equipo Órale Yo, cabrón Yo, forjar Yo soy muy cabrón Forjar Es madura Aprete A reparar equipo Oigan Oigan Le compro Todas Las Titanitas Estas ¿No? Le compro Todas Las pinches Titanitas O no Yo diría que sí ¿Ya jugaste Dark Souls 3? Sí, señor El Dark Souls 3 Ya lo jugamos Fíjate que me gustaría Volver a jugar Este Dark Souls 3 Porque fue el primer Dark Souls que jugué Entonces me gustaría Bastante ver Cómo Me gustaría Bastante ver Cómo Cómo cambia La experiencia Después de haber Dado Esta vuelta Por todos Los juegos Que ya jugué Tipo Source Si me Si me gustaría Dar como Esta Vuelta Ah, mira Aquí ya está Llego Saludos ¿Qué es esa mierda? Ah, mira Aquí hay algo Oiga, no mames Ah, no Aquí no voy a pelear ¿Jugarás otro juego O solo Dark Souls? Solo Dark Souls ahorita Hay un anillo Atrás del herrero Sí, le intenté agarrar Pero pues pinche Pinche guay ¿Y ahora pa' dónde? ¿Para allá? Van a matar al herrero Ja, ja, ja Dice No digas eso Mi amor Por favor Siento que la Claymore Todavía no está Tan chida No, ya se fue No mames Desmadraron Su puestito Dice Por el otro lado Del herrero O sea Por aquí Ah, no mames Si ese güey Tiene una pinche A ver güey Le hace más daño La lanza Qué mamada No, no está No, todavía no No, no No, no No, no No, no ¿Qué es esta mierda? ¡Hijo de su ciñada! ¡No, no, no, no! Vamos a Ya me huele mal este pedo Ya me huele mal este pedo Ya me está oliendo mal este pedo Espérate, voy a abrir este pedo Ni siquiera los souls es, es el uno, es el primerito Y ustedes como ven si me acompañarían a pasar otra vez el Dark Souls 3 Aunque la neta estaría bueno jugar otros juegos Por ahí ya conseguí el Ocarina of Time Digo el Majora's Mask Entonces pues estaría bueno jugar nuevos juegos por acá Pero pues ahí si no se Claro que ahí es Va, 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 dice Halo 3 Anímate a platinar el Sekiro Si, me encanta el pinche Sekiro, pero no Voy a buscar nomas por curiosidad así Que se necesita para acabar el Sekiro O que tan difícil es el trofeo Porque hay una página que es así de Dificultad del trofeo Si, si, si El nene duende maquillabélico Si, ahí tengo varios este Compré varios retros Y pues Digo bueno Pues si al final Ya los compré Pues hay que jugarlos Seas cabrón Y el Splinter Cell Pa' cuando de nuevo Ay, es otro pinche juego Que necesito valor, wey Pinche juego está bien difícil, wey De hecho Me he frustrado más con Splinter Cell Que con este Dark Souls, wey La neta Fuera de mamada Chala amigos Me está oliendo mal este pedo Y es que Muchos ya me están diciendo Lo que voy a encontrar más o menos Aquí es donde se hace Aquí es donde se hace presente Uno de mis mayores temores Gamers, cabrón Hijo de su chingada madre Hijo de su chingada madre, wey No me jodas, cabrón Ya llegué, wey No mames, cabrón Ay, es que f 2018 Es que pito sea ese Nile Que pito sea ese Que pito sea ese Dale Pucho, pucho, pucho Pucho, pucho, pucho Pucho, pucho Pucho, pucho Pucho, pucho Pucho, pucho Oh, man No, no, sí Oh, man No, pues nada más fui a pasar vergüenzas, güey Necesita, amigos Por mucho tiempo Por mucho tiempo No sé, algo tienen estos pinches jefes Que me dan culo, güey Fue un buen inicio, dice Y no sé qué pinche arma usar, güey Bueno, la Claymore hace más daño que... Descuida, dice, faltan 49 intentos Y la neta, este... Mucho de mi pesar de... No, 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 no voy a jugar Dark Souls Es por estos güeyes, güey Porque me dan culo O sea, se me hacen culo Son dos jefes que al mismo tiempo chinguen a su madre No, 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 no Pero... Pues ya llegó el pinchería, güey Si es un momento, la neta Es un momento importante, güey Llegar con estos dos cabrones, güey Si es un momento que yo dije Pues antes de morir Tengo que enfrentar esos dos ojetes Pues bueno Y la neta, no quiero ver ninguna guía O algo así Quiero... Digo, hay mucha gente como que... Como que me ha dicho algo de los pilares, ¿no? Pero la neta sí Quiero enfrentar a estos dos cabrones Y... No sé, pues a lo mejor es una idea muy pendeja Pero siento que cuando... Hijo de la chingada Siento que cuando vence a estos dos güeyes Sí, sí puedo decir ¡A huevo, güey! Ya pasé por ese camino No mames, a ver qué pedo ¡Ah, no mames! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Pues a ver! ¡Oh! No mames, finche caballero Me estoy excitando No mames, güey, qué pedo ¿Por qué? Ah, no mames, qué culos eso para atrás A ver Dicen que los pilares ¡A huevo, güey! Me vengo a graduar de licenciatura gamer, cabrón No mames, está perro esquivar a este güey, cabrón ¡A huevo, ya te di uno! Ya no te fuiste limpio, güey A ver el guardito Así es, yo soy muy licenciado ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Ven para acá, gordito! ¡Cuidado! ¡Hijo de esa cocheña! ¡Ah, como eres castroso, cabrón! ¡No mames! ¡Ah, no seas mamón! ¡No mames! ¡Ah, seas mamón! ¡Esa pinche embestida esta ojete! ¡Bueno ya, wey! ¡Bueno ya estuvo! ¡Ah, no! ¡Otra vez! ¡Puta madre, wey! ¡Puta madre! ¡Puta madre, wey! ¡Puta madre, wey! Muy bien Pues bueno amigos Hasta acá va a llegar el stream del día de hoy Vas bien, vas bien Dice lo más tétrico Es la risa del smoke Buu, 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 buu Saluditos Alan Chávez Muy bien Uy, se lo chingaron, dice está difícil Dale Oye, no Cuidado con ese buey, dice Uy, no, dice No, ya me ganó el hambre Amigos, tengo que ir a cenar Y pues ya le continuamos Les prometo no tardar Y regresamos a darle a esos hijos de la chingada Tienen que caer Los perros, tienen que caer, wey Así como Como cayó el chingado flameado Así van a caber esos ojetes Y caer también El conque reloaded, dicen Te tomas otros cuatro teclitas Miren unas ricas chuletas Así es Bueno amigos, muchas gracias por haber estado acá La neta me apoyaron mucho Muchas gracias por su paciencia también Pero hoy yo creo que La neta avanzamos Una pinche zona bien ojete, wey O sea, no sé si vengan zonas más difíciles, wey Pero Estuvo bien perro, wey Gracias por ver el video